Música ¡Gracias! ¡Gracias! Baila como el papu Baila como el papu Oh, 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 oh Oh, yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus sones de peligro Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto está gritándolo Sabe que tu corazón Reparte da Fiorini Palla en me Palla en mitad strada Goracci No riesce a superare Fiorini ¡Gracias! No riesce a superar No riesce a superar Conocir Tal vez Está ganando No riesce Soy un hombre No riesce No riesce a ser Tal vez No riesce a ser Si te acuerdas La fe No riesce a ser Oh, we are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions, we are the champions No time for losers, cause we are the champions Of the world I've taken my bouts, and my curtain calls You brought me fame and fortune and everything that goes I thank you all, but it's been no bed of roses No pleasure cruise I consider it a challenge before all human race And I ain't gonna lose We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions, we are the champions No time for losers, cause we are the champions Of the world